La dirección electoral en su momento oportuno presentó el pedido para la impresión de las cinco clases de papeletas que deben imprimirse para estas elecciones. Tengo conocimiento que ya se dio el proceso de recepción de ofertas y está pendiente la adjudicación por parte del Pleno de Magistrados. ¿Cuántas boletas o papeletas se están utilizando? No tengo la cantidad exacta ahorita, sin embargo, es un poco más de ocho millones y medio. ¿El monto que se va a invertir para estas presiones? No, eso no les habría indicar. El monto se va a determinar hasta que el tribunal adjudique y dependiendo del costo ofertado y lógicamente adjudicado por las empresas que salgan favorecidas, entonces será el costo de las papeletas electorales. Nosotros hicimos una estimación con base, no recuerdo si de 32 centavos cada papeleta, con base al costo del 2015. Sin embargo, eso puede variar. ¿Pero se tiene, por ejemplo, un tipo de presupuesto para ellos? Sí, lógicamente sí, hay un presupuesto que elabora la dirección electoral, sin embargo, como son tantos montos los que manejamos de distintos renglones, no le podría decir el monto exacto que presupuestamos para la impresión de papeletas.